Me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol, eres como una mala hierba, voy a arrancarte de mi corazón. ¿Quién no está moviendo ahora mismo la cadera, bailando con este ritmo de Nia? Es como un stop, un basta ya, a esa persona tóxica que te está frenando, y es como desde el empoderamiento, es como, oye, aquí estoy yo, y ya está. Yo sé curarme las heridas, lejos de ti estoy mejor. No necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor. Has conseguido tu sueño, ¿eh? Bueno, estoy en ello, estoy en ello, he conseguido una gran oportunidad y espero saber aprovecharla y trabajar mucho. 26 añitos que tiene Nia, ¿qué te han dicho en casa, qué te dicen tus abuelos? Pues mi abuelo está súper orgulloso, estoy así, aquí, gracias a mi abuela, y ella está encantada y súper ilusionada. Su abuela fue quien le introdujo en clases de canto, ¿no? Eso es, ella me apuntó en clases cuando tenía 10 años, y hasta la fecha está ahí, ella tope conmigo. Es una mujer con mucha personalidad, la comparan con Beyoncé, pero tú admiras a Jennifer López, siento tú, siento tú. A ver, yo admiro también a Beyoncé, porque es esa señora, vamos, como para no admirarla. Lo que pasa es que yo soy más latina, entonces a mi nivel de show, pues a mí Jennifer López me gusta muchísimo. Tres años estuviste en el musical El Rey León, y eso es lo que hace que ahora mismo estés con mala hierba. Sí, eso, otros trabajos que he tenido también en el Lío en Ibiza, no sé, han ido pasando experiencias que han hecho que esté hoy haciendo mala hierba. El fuego y la sabrosura.